Me llamo en los 12 años, como siempre vi en los programas, besos Buen día perros, viernes, saludos acá de Montevideo, Uruguay Vamos perritos, que hoy es viernes, arriba, 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 Gabriel de José C. Paz, vamos arriba Buen día Mesa, buen día perros, buen viernes para todos Diego de la Isla Maciel, saludos Buen día perros, buen viernes para todos, un saludo desde Santa Clara del Mar Hola perros, buen día, buen día, buen día, feliz viernes para todos Un beso gigantesco a Melina, a Olivia, a Emma, que están en casa Un beso grande, las amo Buen día perros, buen viernes, un saludo para gente en recuperación, el grupo de WhatsApp, besos, Emilia desde Córdoba La perros, soy Olivia hoy, hoy no fue de la escuela y no quiero en mi casita Un besita, un besito grande Amigos, muy buenos días, 9 y 14 minutos se ha sido de Buenos Aires, hoy es viernes, corta, ya terminamos Gracias por todo, hasta luego ¿Qué pasó? Esta mesa es muy de jugada de Chancho va, eh ¡Chancho! ¡Chancho! ¡Dame la carta! ¿Cómo era que se resolvía el juego? No me acuerdo Chancho Ah, qué bronca, cuando alguien tardaba más de dartele, pues ya diste la tuya Escuchame, tenemos una mañana, tenemos una apertura corta porque tenemos... ¡Ámela! Tenemos... ¿Tenemos visita internacional? ¡Tenemos! Lo que más me gusta es, tenemos a... DJ Coconut A mí me gusta cuando me pone reverbo su cara DJ Coconut Está buscando, está enchufándose Sí, 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 sí Bueno, ¿cómo está? Ah, querés leer y después ya va pasando revista Volvió pasando revista Nos contanos qué dice No, que estaba viendo que la tapa de una revista semanal dice que Vicuña y su novia ya piensan en el bebé Digo, se vieron siete veces y ya la revista... Muy fértil, muy fértil O sea, Vicuña es muy fértil, te mira y te hace un hijo Hay que... No, pará, hay que ver la nota, porque capaz lo charlaron como algo en el futuro y dice... Claro, o sea, yo con mi mujer también pensamos en los bebés ¿En serio? Y decimos que no queremos, pero pensamos en el tema Vemos por la calle uno y lo vemos Y decimos, mirá, pensé en ese bebé Atención, Juan, Sofía, María, ¿qué pasó? Ayer me hablaron mucho tiempo de Harry Pero mucho tiempo Y yo le dije, escríbele, porque tiene una pareja abierta ¿En ese sentido te hablaron? En ese sentido me hablaron mucho ¿Quién te habló? ¿Quién? ¿Una campera negra? Una compañía mía de trabajo, de otro trabajo ¿Una black jacket? No, no, no Sí, puede ser Pero bueno, de otro trabajo Media black jacket Sí, no, sí, no la conozco tanto Un poco despierta pasiones, Harry, ¿no? Sí No creo que tanto Es un poco mucho despierta pasiones Es un montón ¿Sabes que Harry no te achique, viejo? No, no No, no, achicarme no Pero pasiones es un montón Ey, ey Mandale un beso grande No, bueno, cuestión le dije Escribile, porque tiene una pareja abierta Ni idea por ahí Y me dijo Yo la vi, eh Dale, dale Me dijo, está bien, lo voy a escribir Igual, como a mí no me cae mucho la pareja abierta Yo creo que lo puedo enamorar Uh, le dije muchísimo No, no Pero dijo eso Pero no es el espíritu O sea, te quiere convertir a la monodamia Sí, pero no es el espíritu No es por ahí, hermana Decirle que cuando invierta tanto tiempo Se va a bajar todo completo Yo la vi, eh Claro Yo la vi No me caben los veganos Le voy a hacer un asado tremendo No, no, no No, no, no La pareja abierta es para consumir pareja abierta No es para tratar de Claro, es lo que es De seducir a uno y llevártelo a tu terreno Así que lo puede enamorar Está bien A Harry Está muy bien Mucha gente cree que lo puede enamorar a Harry Es sin enamorar Yo creí que lo podía hacer llorar Y no lo logré Es así No, para Lograste un avance Que es que ya no me enorgullezca de eso Es un montón O sea, ya no lo Llegó 20 años O sea, ya lo reconozco como un defecto No me enorgullezco de no poder llorar Es verdad Pero 20 años Le puedo decir que un día venga Una serie del ¿Qué? Atomidad Traela ¿A qué? Cuando toque el DJ que venga Venga el boliche Yo le estoy diciendo muchas líneas Le dije a todas mis compañeras de sex Que quiero que vengan un día a bailar al set de DJ Coconuts Muy temprano Uy, es muy temprano Yo escuché que era la despedida hoy, ¿no? No ¿Qué? No, está buqueado por el resto del año Ayer estuvo preparando el set DJ Coconuts ¿En serio? Por eso no quiero hacer más Porque es un trabajo Que vaya yendo a psiquiatra si no le pasa a la bici Porque hay mucha presión Acá tiene que seguir haciendo fichas En un rato viene J.D. Coconuts J.D. Coconuts Escuchame ¿Vino la policía montada? Yo me vine sencilla porque me dijeron que había DJ set Entonces me traje Lo dejó todo, ¿eh? Me traje cosas de lo dejó Me gustan esos ojos Muy bien Está muy callado, Rony ¿Qué pasa? No, yo vine en un in the mix ¿Ves? ¿Cómo? Ah ¿Y los boliches y las zapatillas? Zapatillas de brillos Yo no tengo ni las opciones En otro nivel, Rony Necesitaba algo que me dé luces en las piernas Y voy a bailar Claudio me dijo Vine en Ricarda Montaner ¿Sí? Muy bien ¿Cómo tengo que tomar esto? Claudio me dijo Tomá, ponte una remera Porque se te marcan los pezones Me dice ¿Qué? Mirá Y le digo ¿Qué? Como al Batman O sea, está bien Pero no sé ¿Qué significa? Si viene Luz Vení vos Ahí me dice Che, ponete Ok Jamás te diría que te pones una remera Pero Claudio Simonetti Que me diga Ponete esto que se te marcan los pezones Claudio Simonetti Digo, estamos todos locos Estamos todos locos Es la producción O sea, es la voz de la producción Pero no entiendo ¿Por qué está bien que a una mujer Se le marquen los pezones Y a un hombre no? No está bien Bueno, no sé Depende del gusto de cada uno No está ni bien ni mal A cada uno le queda bien o mal Es distinto A gente a la que le queda mejor Hay gente a la que le queda mejor A mí me gustan tus pezones Para mí me parece que a todo el mundo Que le queda bien que se le marquen los pezones A mí me parece grave A mí me gustaría tener pezones más grandes Tengo pezones muy pequeños Y me gustaría tener pezones que se marquen Pati no, más duros Más pezoncitos duros A mí me parece violento Que te digas Más timbreados Que te digas Se temen los pezones Y te obliga a ponerte una remera Yo me acercaría y diría Mirá, quiero decirte Que se te están marcando los pezones Hay dos opciones Tengo una remera O seguí como estás Pero que te obligue Le digo, soy Mariano Martínez Para mí que Claudio te diga eso Quiere decir que ya el tema Se debatió en producción O sea, vino Sol Le dijo a Lulo Che, mirá, me parece Antes salen los pezones Lulo charló después con Zucca Zucca estuvo de acuerdo O sea, eso quiere decir Si Lucila tiene un problema Con tus pezones Me lo va a decir No lo va a mandar No te lo va a decir Sí, me lo va a decir Pero te lo va a decir De una manera muy seria Que va a parecer que te está queriendo decir Algo mucho más grave Sol Lissera me va a mandar un mail Y Anita Winnie Te va a hacer un video Para Instagram Lo sube, lo sube a Instagram Lo sube a Instagram Y pone los pezones de Andy Hashtag A favor o en contra Este hoy tiene la barrita La barrita para votar con un pezón Sé que hoy está enamorable Hoy está enamorable Me mandaron un mensaje Y me dijeron Así que tiene pezones chicos Me encanta Amigos En instantes Esto es una fiesta Viene Lo único que me divierte Solamente lo traigo Porque quiero escuchar a Me cambia el día esto Sabes lo que va a pasar No, no, no va a pasar No, no, no va a pasar Para mí le quedan dos No me cuesta nada Dos y me va a decir Ya está Bueno, basta Exacto Porque cada vez que le pedís En algún momento Te va a decir Bueno, bueno Ayer me usaron suficiente Claro Anita Winnie vino a verme a sex Ah Sí, lo vimos en las historias ¿Viste? Hizo un gran recente Es community manager La que es community manager No puede dejar de ser community manager Hizo un editado De la obra Impresionante Y agarró viaje Muchísimo Agarró viaje ¿En serio? Mira Porque la llevé para que A mí cuando Por eso todavía no viniste vos Ni vos ¿Fue al camarín? No Cuando sé que va a venir un conocido Yo le llevo a mis compañeros Para que los toquen Porque es tan divertido No, yo vi nada más Una vez cuando Cuando falté acá Vi como Un bailarín Con un slip de cuero Se le montó a Solillera Y Solillera ponía cara Solillera ponía cara Medio que fue al revés Solillera se le montó A la bailarín La cara de Solillera Que era como El pie después pedía ayuda Yo decía Por favor Basta Saquela Y Sol no lo largaba Sí, sí Sol como Ay, ¿qué es esto? Venga Yo lo vi Ay, esta experiencia teatral ¿Cómo fue lo de...? Inmersiva Ay, si hubiera sabido No, me encantó Vino con su prima Inmersiva Una exposición inmersiva Esto que es de Sanislavski Excelente No, no tenés que tocar nada No, no tenés que tocar nada Qué rápido Vino con la prima Que es muy Milita Bora, ¿eh? Ah, y era la prima Te iba a preguntar justo Quién era la otra Winniar Que había ido ¿Viste? Sí Tiene la misma edad Y... Es igual de... Y la prima ya estaba buscando Para entrar en la hora Quería empezar a laburarla A ver, Winniar Hola, buen día a todos ¿Cómo están? Saludos a la banda de YouTube Y a la de Twitch Que nos acompañan todas las mañanas Ayer se agregó gente Yuka, suscriptores Ah, ni miró Hijo de puta de Yuka Tengo algo Hacemos todo este circo para vos No, lo que pasa es que no se vea el toque ¿Sabes? Sí, se sumaron Y aparte bien Te voy a decir algo Están preparando algo Que es mi punto débil No, no, tranquilo Sí, sí, ya está Me encanta Yo si veo lucecitas Ya bailás Ah, punto débil En el buen sentido En el buen sentido Yo puedo mudarme a una casa Con lucecitas Y un whisky Y con eso estoy perfecto Hay muchos locales No, música Ahora está por todos lados Y también Pero yo en el año 2000 Me acuerdo Buscando ¿Sabes lo que era? Armé para la guirnal Y la terraza Ahora ya viene Con goma Todo especial Para lluvia Soy muy fan de eso Me cambia el día Ay, me encanta Me saca la depresión Te levanta muchísimo Me levanta mucho Con un tema Me tira muy para abajo Estas luces Pero bueno En la radio que ves Somos la radio que ves Sí señor La semana que viene Está resuelto Lo de las luces Dice ¿Y qué pasó con ¿Qué pasó con la obra? Bueno Ahí está Bueno, ayer Se nos acercan A saludarnos Y la saludan a ella Le digo Ella es Ana Winnie Vos sos Ana Winnie Ya es una celebritiana Winnie Entre la gente que nos sigue Sí, Winnie Sí, yo lo que quería decir Era que Bueno, vamos con mi Prima, qué sé yo Nos sentábamos tranquilas ¿Qué tal es tu prima? Una genia Una loca No, es una genia Una loca, ¿no? No, es la más Loca Y de la nada Vemos Sale, ve Esto no va a ser muy radial Pero con una postura Que decís Ah, ok De esto hablaban en la radio O sea Una cosa hermosa Y además Sube con un muchacho Alguna cosa no te lo voy a permitir Pará, pará, pará Que es un ser humano Te cosifique Tiene una almita ahí adentro Una almita Estás inmensa Sube con un muchacho Que podías rayar queso Así, ¿eh? Sí, sí Y me dice Vení, vení Tócalo ¿Viste cuando decís? Yo no estoy tan segura De estar haciendo esto Tranquilamente Y él le dice Ana Winnie dice Ay, no, 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 no No, no, no Pasaron siete segundos Sí, sí, sí No se lo lleven No se lo lleven No, no, no No, me gustó Que se súper entregó Porque hay mucho prejuicio Que alguien venga Te toque Adelante de otra gente Es como decís No, no, no Pero cuando te relajás Y te entregás A que pase lo que pase Está bueno Está bueno Yo lo que quisiera saber Si Anita Winnie Me va bien a tocar a mí ¿Sabés cuál era mi mayor preocupación Cuando fui a ver sex? ¿Cuál? No estar poniendo Demasiada cara de pajero No ¿Cómo es eso? No sé qué Y vos perdés Perdés el control De qué cara estás poniendo En un momento Sí, puede ser No, pero vos ganaste el limón Ganaste bien ayer Claro, bueno Yo tengo esa disciplina Pero hay un momento En el que no sé ¿Vos ganaste? No, pero te olvidás A mí me pasó Cuando lo fui a ver Yo ponía cara Yo ponía esta cara Hay una foto Es poco radial también Pero ponía cara como diciendo ¿Qué es esto? Ay, que ya tenía miedo Cara de enguardia tenía Para ahí Que estoy viendo Y agarró Agarraste Un poco agarré Bueno, se da una situación Se sube arriba mío el muchacho Fue como bueno Otra vez El ex de Sol y Yera El ex de Sol y Yera Más o menos Le llevé al más lindo igual Son todos lindos Pero le llevé Al que vos decís Es más Winnie que todos Es el más Winnie Ah, ok Pero bueno, nada La cuestión Que habrá sido 40 segundos El muchacho se va Mi prima me mira y me dice Yo te siento que lo viví también Sí Eso es empatía Es hermoso en el show Vos en el otro Sentí lo que le están haciendo A otra persona Que está cerca tuyo Y bueno Así que nada Como resumen Recomiendo mucho Uso Uso y recomiendo Gracias Winnie Y cuando termina Mi prima me dice Yo quiero trabajar acá ¿Cómo hago? Sí, sí Me voy a hablar Algo con Bebé Alternativateatral.com Gracias Bebé Sí, sí Que se repita hoy Lodito Hoy me traje parte del vestuario Para recrear un poco Lo que hacemos Yo vuelvo con Novia la próxima Sí, volvé Con ella Ay, me encantaría Con Novia Así la conozco Para mí tienes que ir con Novia Y con Convergida Y con la enamoradora Ella qué onda Tú Nunca se habló Tú 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 Qué, 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 qué ¿Qué? ¿Escucha la radio? Ella qué onda con mi... El día que escucha la radio lo deja la radio ¿Qué? Sí ¿Qué? ¿Ella está al tanto que está en una relación abierta? Sí, boludo Ah, no, no, no Igual me parece un buen tema ese, ¿eh? Yo no O sea, me encontré con un montón de gente que... Que... Estoy en la relación abierta ¿Ella sabe? No No No, al revés Al revés Me pasó un montón De charlar con un montón de gente Que me contó que parece que su pareja está en una relación abierta Nunca le había avisado Ah, claro No funciona así, chicos Por las dudas Para los recién iniciados no funciona así O sea, tienen que estar de acuerdo los dos ¿Cómo se arranca la conversación? ¿Cómo decir? Che, vieja Atención, Pablo Atención, Pablo Siete años Yo supongo que depende en cada pareja Hay parejas que durante mucho tiempo son monogámicas Sí Y un día deciden hacer ese cambio Y esa transición Supongo que a partir de una insatisfacción Hay algunos que lo hacen a partir de una piratería descubierta Tipo, che, qué pasa con esto O sea, por qué tenés que hacer esto No sé qué, no sé qué, no sé qué La primera pareja con la que hablé en el swinger Cuando fui con Sofía para este programa Contar cómo era un swinger La historia que nos contó fue esa Un chabón ¿Conmigo no fui? No, no, no Con Sofía, una productora nuestra Sofía Calamito Igual era más fóbica del tema que vos todavía Era terrible También hay gente que pareja que están como Bueno, ya están Y ella, abuelo, termina diciendo Bueno, ¿sabes qué? No, querés garrachar con otra No, yo no tengo nada No pasa ninguna pareja eso Eso es más hastío que otra cosa No sé La gente esta que te digo yo La pareja con la que hablé esa vez Me acuerdo que era una gente Debe tener entre 45 y 50 años Sí Él era muy pirata en su vida pasada Muy pirata de los tradicionales Pirata del que sale con el bolso De la ropa de fútbol Pirata clásico Y ella se daba cuenta Y no sabía cómo encararlo Un día habla en el tema Le dice Mirá, yo no sé No puedo de otra forma Nada, crisis total A punto de separarse No sé si no pasaron un tiempo separado Vuelven, intentan de nuevo Y a ella se le ocurre Le dice ¿Por qué no hacemos esto juntos? Claro Si vos querés estar con otra gente ¿Por qué no hacemos esto juntos? ¿Por qué no vamos a lugares? Y vos Informadas Supongo que debía conocer a alguien No sé qué No, porque vos sos mi mujer Claro, sos mía Mía Vos no podés Vos sos otra pareja abierta Sale mucho la de Como abierta para mí Abierta para mí Pero vos no podés estar con nadie No, y empezaron a estar Tipo juntos Enfrente de otra gente O con otra gente Enfrente del otro Yo no sé si me van Como una bruja Esté garchando No, no, no Me vuelvo loco Pará, creen que Pará Pero hay 10.000 modelos distintos O sea, cada uno Encuentra algo más A ver La piedra filosofal La piedra filosofal Para mí de esto De abrir la pareja Y que te dé para hacerlo Es la seguridad Te pregunto a Harry Que es un experto en la materia La seguridad en uno mismo La llorando sol y llena Se emocionó O la seguridad en la pareja No, es la seguridad Siempre Es que la seguridad en la pareja Es la seguridad en uno mismo A ver, ¿cómo sería? Es saber que si la otra persona Está con alguien No te va a afectar Como si estuvieran tocando Una propiedad tuya O sea, que Si nosotros estamos en pareja Es como que te tomen la casa Por un rato Vos sos un hostel igual Más o menos esa idea Un Airbnb Si nosotros dos estamos en pareja Y vos estás con Ebe Yo no voy a sentirlo Como una afrenta personal Una herida narcisista O sea, yo voy a decir Che, que bueno Bien Ronnie Aguante Que bueno que estás siendo feliz Digo, sí O sea, en el fondo Pero vos, prefecto Pero no se cuentan Depende de qué pareja Hay parejas y parejas Hay de todo Hay modelos que se cuentan Absolutamente de todo Y hay modelos que no Conocí a una piba Que había estado Seis años de novia Y la había pasado No muy bien Como viviendo Y ahora estaba Hace ocho meses saliendo Y hace un mes Habían propuesto A ser pareja abierta Y dice Estoy recontenta No me gusta a nadie igual Pero Es que también es eso También Ebe No quiero faltar Estoy cansada Estoy cansada Ebe, ya es que Como te dijimos Andate Rosario Tomate el día No No, me quiero quedar No, no, no Uno disfruta La libertad De lo que no hace Pero lo que disfrutás Es de la posibilidad De hacerlo Lo disfrutás más que hacerlo Claro Pero tener la puerta abierta A poder hacer lo que se te cante Es como decir No pongo más Esta dieta que yo Te ponen toda la comida Vas a un All Inclusive Y wow No comes nada No comes nada Muchísima oferta Pero también hay un disfrute En la libertad del otro No es solamente en la de uno O sea Hay algo que pasa bueno En la pareja A partir de que el otro También siente esa libertad No es solamente la de uno Yo no sé Para mí hay algo positivo Súper positivo Que es que uno es más genuino Que no tenés necesidad De mentir o del engaño Eso sí Porque durante Históricamente Culturalmente Las parejas monogámicas Hay muchísimo engaño O alguna fantasía De engaño seguro Sofía ¿Vos fuiste infiel En algún momento? Alguna vez Pero porque las cosas No estaban claras En la pareja para mí No estaban claras Si eran parejas No estaban claras Si estamos de novio Como así Formal o no ¿Y vos con quién estuviste? ¿Con algún amigo? No Con un amigo Uno no va No, no, no No se enteró ¿Lo llamamos? No, no, no Pero yo creo que él también Viste cuando A veces pasa para mí Esto que tiene que ver Está entrando Benjamín En este momento Al estudio Tiene que ver con la seguridad Y inseguridad Uno a veces está con alguien Porque cree que el otro También está haciendo lo suyo Entonces como Eso es de Es de más chico El de venganza Eso es de más chico No va a eso No va a eso Pero me he pasado ¿No te pasó? A mí Retruco Ser infiel por venganza No Sí me pasó Por la sensación De que el otro Medio que lo está haciendo Así me pasó Me pasó algo Por ejemplo Sí Tengo Cuando No sé A mí me gustaba Me gustaba una productora Uno me daba bola Y entonces me armaba programas Cosas para hacer algo ¿Entendés lo que te digo? Porque No, no, no Porque si no me sentía como Mal Entonces me obligaba a hacer No tenía ganas Porque había En el Facebook Que ya había salido Con las amigas de fiesta De joder total El Facebook de Flor Me destruía Tengo una No sé lo que es La boliche todos los días La verdad es una cosa Es como Y yo me Todo el día lo miraba Trasladalo a Instagram Es la persona que te gusta Vos estás sufriendo en tu casa Y la persona que te gusta Está de joder Feliz de la vida Ah, eso era muy de la Bicharacha Era muy de boliche Bicharachera Bolicerísimo Pero vos siempre fuiste La reina de la cumbia ¿En serio? La reina de la cumbia No, no sé lo que era Con Sofía se habrían llevado Pero para, para Se hubiera llevado bien Ahora es Menos mal que no me conoció Está, sí Pero acá hay otro tema Siempre fuiste cazador María Complutano León Ahora es la madre Siempre fuiste cazador O te tuviste que poner En cazador con ella ¿Se entiende? No, pero no era cazador Y está la presa No era cazador ¿Buscaba? ¿Se buscaba planes Para no deprimirse? No, no, no Viste que cuando En las relaciones Está el cazador Y está la presa Es el que le gusta Eso son las fantasías De Pablo y tuya No, no, no Vos te pondrás No, no, no Vos te pondrás Tu chaleco ese Con bolsillitos Acá al costado Con los broches Acá al costado Suga, ponéle el tema A los exploradores A Ronnie A mí me gusta Los exploradores Se llama No Lo perseguirás Con el fusil del amor No, al revés A mí me gusta Que me persigan Claro En las relaciones En las relaciones Está el que busca Y el que Se entiende No, el que recibe Porque Entiendo, entiendo El seductor y el seducido Digamos Es como el que El que va a Me gusta que hablen por mí Pero escuchá Este es Ronnie con Pablo Me imagino Con un gorro así Sí Por la casa En el centro Entre manifestaciones O en Uruguay Los exploradores Van por la selva Buscando cocodrilos Tigres y culebras Van con cuidado Mirando Muchos padres Que saben Cuál es este tema La verdad que me quedé afuera ¿De qué? De esta canción Ah, bueno Es ya más El sapo Pepe No Te lo dan en la En la oratoria de extra No, claro Cuando Es que es de jardín Cuando te entregan Viste que Bebé Cuando hay un bebé En un momento Se va a hacer un examen Por ejemplo Lo puede llevar el padre O la madre O la madre Si parió No Pero si El acompañante O el padre O quien sea Que esté ahí Lo acompaña Le hacen todos los exámenes Para que esté bien Ajá Cuando vuelve Le devuelven a la madre Que está ahí Parturienta El bebé Es como el primer servicio Claro Y ahí le dan El amor con el que Hace un chiqueo Del kilometraje Cero Ahí le dan un MP3 Con un par de demás Uno es este El starter pack No tenés por qué conocerlo Después viene Bueno Este domingo es el día del niño Se cae Se cae la energía Que no pinche Que no pinche Que no pinche Este domingo es el día de las infancias Exacto O de los niños Nadie tiene un niño Exceptión de El hermano María cumple un año León Rápido Un solo regalo ¿Eh? Cumpleaños, día del niño No, o sea Un solo regalo Y si todavía no entiende nada Claro Aparte, ningún regalo Claro, es verdad Bien, 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 bien Bueno, eh Amigos Y después tenemos Zuka Tenemos a Lo mejor que pasó J.C.C.O. ¿Cuánto tiempo lo puede hacer? No sé, un montón Es impresionante En la época de la Ferrer En la época de la Ferrer En la época de la Ferrer Vos hubieses sido así Este fin de semana No te pierdas a DJ Coconuts Los mejores sets Toda la música de los 80 Los 90 Y los discos Que más te gustaron De tu vida DJ Coconuts Da más gratis Hasta las 2 de la mañana Si venís con una pierna Media enyesada Pasás gratis Si, esto por un tiroteo Porque es mucho tiroteo Entonces Con los amigos de Ford Compartimos la primera canción De la mañana Ford Ready for More Presenta Bassball Esto es The Way 11 68 61 104 3 Buen día La primera canción